muy buenas vamos al sábado a por el sábado ya hemos comido mira la quique como viene ahora te la han ido a calentar espera un poco y vendrá aquella corderica también y otra marrón bueno voy a pasarlas para otra campa porque vamos a llevarlas a una campa grande que tenemos a las madres y los corderos vamos a dejar en la cuadra así que esto lo queremos dejar para días que no podamos pues por trabajo lo que sea moverlos dejamos lo de casa y grabar va y luego cuando venga nos dañamos esta semana vamos a ordeñar venga va 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 esta semana vamos a ordeñar de tarde bueno venga va 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 pasa pasa paz 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 venga va 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 venga va mira esa oveja está moviendo ugras y se va a paliar al final venga va 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 pasar a ver esta cuadrilla de aquí venga va 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 ch 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 Venga va, pasa ahí, pasa, su, su, venga va, pasa, pasa. ¿Con qué hay pelea de gatos? No, de gatos no, la gata contra otro. Venga va, pasa, venga va, bueno, vamos a meterlas a la cuadra, venga va, 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 va. ¿Qué te pasa a ti? Esa tiene las crías por ahí escondidas y no sabemos dónde. Pero bueno. Vamos. ¡Vámonos! Mirad esos árboles, empujándose las tontas de ellas. Ahora vais a ver, ¿eh? Como los corderos ya saben que no tienen que salir. Hay ovejas que no se van a meter, que estas son las corderas de recría. Mañana vienen a ver el carnero este, que es más chulo que la hostia. Le vienen a ver mañana a ver si se la llevan. Y bueno, venga va, va, pasa, pasa. Vale, esas dos no han entrado, perfecto. Venga va. Pasa. Va. A ver. Va, Kiki. Kiki, venga va. No entréis todas. Venga va, tú, enano. A ver, venga va, va. Bueno, al Kiki le dejamos, que no me preocupa. Kiki. Entra para dentro. Ahí no. A la uve no. Venga. Bueno, aquí hay más de la cuenta, pero bueno, sacamos madres. Venga va. Va, va, va. 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 Vale. Ahí me queda una. Vamos a limpiar, a ver. Venga va, Kiki, va. Va, Kiki, va. Va, va. Bueno, ¿veis? Ya se queda aquí toda la cuadrilla. No, ya están. Bueno, vamos a darle libero. Mirad. Le salpica la cara. A ver, voy a decir, ¿qué haces? Kiki. Mirad, 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 mirad. Mirad cómo le meten. Es leche de oveja. De cuando ordeño. Y están gordos, eh. Pero, a este no le quiere la madre. Y le hemos criado desde pequeño, así. Venga va. Cho. Lo voy a dar a ese otro un poco. Va. Y ahora le ponemos pienso. Me vendría bien aquella de ahí. Aquella no quiere. Así que nada. A ver si le puedo dar a este. Ahí está. No va a querer. Bueno, a ver, va a cortar a ver si la pongo. Bueno, pues al final no ha querido beber. Pero bueno. Vamos a meterles el pienso. Vale. Mira Kiki. Veo aquí el biberón en el bolsillo. Chau. Chau. A ver. Como se ha apagado aquí la luz. Que no puedo grabar y todo. Venga, va. Ahora vamos un poco, gordi. Gordi. Ahora vamos. ¿Qué le pasa que no se levanta? Pues no sé. Chau. 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 Joder. Qué, 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 qué. Qué salvaje. A ver. Ayer le he quedado. A ver si. Que me acaben. Pero échales un poco ahí. Dame, anda. Chau. Mariscos. Venga, va. ¿Qué te pasa aquí, chiquito? Vamos a hacerlo bien. Venga, va, va. Vamos. Ponemos la piedra. Y nos vamos. ¿El palo mío? El palo y en la otra parte. Venga, va. 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 Vámonos. Venga. Vamos a salir. Venga, va, va, va. Pasa. Va. Va. Venga, va. Venga, va, va. Bueno, vamos a salir cuando salgamos por la puerta. Seguimos grabando. Venga, va. Pasa. Hombre. Vamos. Pues tienen que ir. Tienen que ir. Bueno, seguimos luego. Venga, va. Venga, va. Bueno, nos vamos a salir. Ah. Hoy parece que quieren venir un poco lentas. Bueno, vamos a sacarlas. Y luego cuando pasemos un sitio ahí que tengo que pasar que no se metan a la campa. Le vuelva a dar. Bueno. Pues ahí vamos. Mirad, mirad. Anda el carnero. Anda el carnero detrás de la oveja esa. La acaba de hacer intentar montar y ella le va a mear. Siempre hacen eso. Él huele. Ahora levantará los dientes. ¿Veis cómo levanta el morro ahí los dientes? Es curioso. Una cara tonta que se le queda. Y ahora está meando. Y ahora él está meando, ¿verdad? Qué cosas, ¿eh? O malca. Mirad, 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 mirad. Igual hace con la boca. Esa oveja no ha parido. Y es que están gordas. Pero tiene algo de ubre. Es que no... No lo sé. Esta tiene dos. Bueno, es que para los dos no tiene leche la pobre. Pero bueno, le estamos ayudando con un poco de biberón y ahí los lleva adelante las dos chicas. Pero bueno, es que mirad qué hierba hay aquí. Se ponen moradas. Todo esto de la orilla que no lo come nadie. Se queda aquí si no, desaprovechado. Mirad las campas como están de verdad. Pero este año no hay hierba. Este año vamos a tener... Bueno, yo no porque tengo una campa para segar. Pues bueno, pues no se haremos. Pero... La comerán y compraremos algo de hierba. Pero la vamos a pagar cara. Y mirad hoy la carga leña que hemos traído. Todo lo que está afuera del leñero. Pues habrá 1500, 1500 kilos o así, tonelada y media. Ahí en el remolque y en el todoterreno. Hoy como no venían pasajeros, los pasajeros han sido los troncos. Ahora hemos traído 400 kilos o 500 y casi 1000 en el remolque. Mirad, mirad cómo la está intentando montar. No para detrás de ella. Bueno, estas ahí están entretenidas, comiendo de los setos y haciendo desbroce natural. Ahí están, comiendo zarzas, eh. Para que veáis. El otro día salía un chico haciendo un vídeo que decía que sus ovejas comían zarzas. Pues ahí las tienes. Y mirad qué zarzal. Y mirad cómo le pegan rama y todo. Y las de arriba lo mismo. Mirad cómo tiene el zarzal este. De la pared. Porque ahora todos estos brotes nuevos, les gusta la hostia. Estos brotecitos nuevos, verdes. Si veis, a la altura de abajo no han dejado ni uno. Les tienen todos comidos. Bueno, bueno. Ahí va. Suave, suave. Tenemos un rato. Hoy vamos a los manzanos. Hasta las 7, hasta las 8. Son las 3. Las dejamos allí y luego a ordeñar. Así que eso. Bueno. Pues vamos a seguir poco a poco porque si no se hace muy largo el vídeo. Que es todo el rato así. Mirad. Cómo nos gustan esas yedras. Es la hostia. Estas de aquí. Estas yedras que se suben siempre a los árboles. Las encantan. Bueno, las encanta. Es una pasada. Mirad la vieja. Esta oveja ya... Ahora estábamos hablándolo. Mirad el canero que chulo. Esta oveja enseguida ya habrá que... Que quitar. La bob. Este año hemos dejado una cría. Mirad que cordero más elegante también. Esa vez y mañana se le llevan. Que se van a llevar un... Un buen cordero. Es muy bonito. Pero es que esta oveja ya no hace lanas. Ya está ya... Tiene ya nueve años o diez. Y ya la pobre... Ha dado todo de sí. Mirad, mirad que hierboal que tenemos aquí. Y mirad ahí por las paredes. Se va a tapar el muro. Así que nada. Está la comida de este año muy cara. Y hay que aprovechar para que las ovejas se engorden. Y que los corderos les dan también candela. Y luego tenemos esto también para comer. Ahí tenemos otra campa. Donde vamos ahora. Lo de casa. Anda muy bien. Luego tenemos otra campa que está sin tocar. Que es al tener que tener la hierba de esta altura. Lo que pasa es que necesitamos un poco de tiempo para llevarlas. Pero bueno. La semana que viene. Que tenemos unos días de fiesta. Pues... Aprovecharemos y nos iremos para allí. Bueno. Voy a pararlas. Que cogen carrerillas y no. Bien. Luego seguimos. Que todavía nos quedan 20 minutos por ahí. Ahí viene la jefa. Conmigo. Bueno. Pues aquí estamos un poquito a la sombrita. Ya hemos avanzado un poco más. Pero todavía queda. Mira que campas. Ahí está la nuestra. Allí detrás de la torre. Que va hasta adelante. ¡Chu! Las voy a parar un poco aquí. Que aquí... Tienen para comer. Mirad esta. Viene con... ¡Chu! Es que no me paran a veces. No puedo grabar y eso. Este es un sitio muy... Muy estrecho. Para todas. Para todas. No le entran. Pero bueno. Ahí va. A poquito a poquito. Mirad. Como comen las hiedras. Las sacan de ahí de entre las zarzas. Mirad que cordera. Un leño va a hacer ahora. Y este es el machete. Este que viene aquí. Que es muy bonito. Y por ahí tiene que haber otras dos cordelas. De recría. Están allá atrás. Aquí hay dos de atrás. Aquella que viene... ¡Chu! Y otra que hay por ahí. Mirad, mirad. Como apuran hasta la orilla del río. Como me gusta a mi verlas comer así. Mirad. Y el macho, no sé. El macho está a montar y no está comiendo nada. Bueno. Vamos a seguir. Aquí tienen un cacho bueno de comida. Que mi pulso no es muy bueno. Y mucho diente de león. Las voy a parar. Venga. Vamos. Luego seguimos otro poco. ¡Yepa! Sí. Pues jabalí por aquí. Que se está metida allá abajo. Bueno. Que dice la parienta que hoy, la mastina, que se quería meter para ahí. Y le digo yo que anda un jabalí estos días por aquí. Pues está todo en el suelo revuelto. ¡Chu! Es que no las paro. Está todo en el suelo revuelto. ¡Chu! Y que se habrá metido por ahí. Bueno. Ya nos queda menos. Ahí llegamos a los robles. ¡Chu! 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 Es que con una mano es difícil parar. Jogando aquí con el palo. Pero si no, no paran. Quieren comer lo más rico todas. ¡Chu! ¡Chu! Siempre va a la primera. Mira, mira. Con la boca llena y siguen corriendo. ¡Chu! Bueno, voy a dejar de grabar porque... ¡Chu! ¡Chu! Si no se me van. Ahora seguimos. Cuando las vaya a meter. Bueno. Pues ya hemos llegado a los robles. Que tienen los banquitos ahí más chulos. Ahora ya aquí que es un sitio más ancho. Ya van más... Más hanchadas. ¡Chu! Vamos a meterlas ahí adelante. En esos frutales que se ven ahí adelante. ¡Chu! Aquella oveja que viene allí se había atragantado hace un segundo. Venía jodida que no la pasaba la comida. Y con la pata trasera... Se ha rascado la garganta. Y desatascado. ¡Chu! Las voy a parar un poquito. Y aquí tienen bastante comida rica. Aquí estas se van a entretener aquí con las yedras. Allí ha ido ya la jefa a ir abriendo el portillo. Aunque ellas ya saben, no se pasan para adelante. ¡Chu! Si no las paro, corren. Todas quieren comer lo más rico. Venga. Mira ahí que os habéis dejado unos dientes de león de la hostia. Es que mirad, mirad cómo está esto de dientes de león. Eso las tirrias. Vais a ver. ¡Chu! Si no se me pasan por esta banda. ¡Chu! A ver si para este año que viene... Nos echamos un perrico. Mira, mira. Da gusto verlas comer así. ¡A bocaos! Mira. La vieja. ¡Chu! Aquí es la campa donde aterrizan los de los parapentes del vídeo del otro día. No sé si lo visteis. Pues aquí tienen para aterrizar. Allí tienen el aparato para saber el viento para dónde les va. No sé si lo veis. Colgado. Y aquí aterrizan. Bueno. O sea, aquí se ampara un poco. Y vamos a seguir que ya no nos quedan 20 metros. Aquí cuando caen las abellotas se ponen moradas las abellotas. Ah, mira. Esa ya va con una zarza. Enganchada. No, ahora cuando entre se la puedo quitar. En cuanto se arrime otra abeja se le engancha a otra. ¡Venga, va! Aquí no tienen agua, pero como va a ser cuestión de 3-4 horas, no les va a pasar nada. Mira, ahí vienen todas. En fila india. Mira cómo se rascan los guernitos con el palo. ¿Qué? ¿Le pegas al palo? Venga, nos vamos. Aquí van a ir. Tienen bastante hierba. Como para llenar la tripa, perfectamente. Vamos a parar aquí un poco. A ver si le puedo quitar a esta. La zarza. Bien. Ya ha caído. Ahí, con el suelo. Venga. Aquí tienen bastante comida. ¡Chau! Sí. Y esto luego, si no, viene en el ayuntamiento, lo desbroza y hemos perdido comida. Que se va a poner muy cara. Al ritmo que vamos. Sí, sí les gusta. Les tiene que gustar. Es hierba sin tocar. No. No, porque la hierba esta está buena. A ella sí les gusta. Además está ya hecha. Ahí esa grande, que es buena hierba. El macho ni come. El macho está lo que está. Ahora, cuando entra aquí, ya comerá. Sí, la bob. La gustan las flores esas. Bueno, la vamos a pasar para adentro. Ahí van ellas ya. Venga, va. Mira, mira, mira la vieja. Como mete bocados de hierba, que no da abasto a tragar. Es que me da el sol y no sé ni lo que grabo. Esa déjala, mientras coma ahí. No, que tengo que ser soñada. Ah, ya. Mira, mira, mira. Ya ves. Oye, así dentro tienen para otro día más. Esto es lo que coman fuera. Mira la que ganan. Como salía con la ramillete ese, hasta que no la ha ventilado. Estas siguen aquí. Estas dos son de las más viejas que tengo. Mira, 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 mira que puño. La bob. El lastre. Como le mete, eh. Qué curioso. Me huele el aliento desde aquí a hierba. Oye, les gusta esta hierba, eh. Además, esta hierba está hecha porque ya está bastante grande. Bueno, las otras ya han tirado para allí. Va hasta aquellos árboles de allí. Aquel es el linde. En la fina. Mira, 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 mira. Mira lo que ha pillado aquí en la rubia. Diente de león. Buah. Le va a dar candela. Písale, písale. Que se va a parar. Da igual. Se le ha enganchado una zarza en la parte trasera. Nada, llevar, déjala, ya se te va a ir. A ver si le puede pisar. Ahora. Tenías que haber esperado un poco más adelante a pisarle. Mira lo que ha dejado el linde de león. Para otro día. Bueno. Ahí se le ha quitado ya la cojera. Que iba a cojar la bob. Esto es la rubia. Estos días atrás. Bueno. Pues aquí se van a quedar. Aquí tienen como una hectárea. Estos plásticos le tuve que poner. Porque si no. Cuando está la savia. Le daban por comer las cortezas. Y me estaban pelando los árboles. Pero mirad aquí en la hierba que tienen. Y hay que pegar una pasadita. Para que ahora en cuatro días que llueva. Vuelva a crecer. Mirad los frutales ya también. Son todos manzanos. Habrá pues no sé. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Quince por fila o así. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Filas. Siete filas. Pues quince por siete. Unos cien. Unos cien manzanos. Todo es del dueño de la finca. Que le gusta. Hacer sidra. Bueno. Pues nada. Pasa buena tarde. Nosotros vamos para casa. Que tenemos cosillas que hacer. Y tenemos visita. Así que mirad. El macizo de China. Es una roca preciosa aquello. Bueno. Pues lo dicho. La dejamos aquí. Luego venimos por ellas. Hasta buena tarde. Oro. 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 Oro.